Siempre la rivalidad estaba a favor de pie, a lo mejor en ese tiempo estaban más inexpertos y nos ganaban más el coraje y la ira, hoy tenemos la cabeza más en el suelo y sabemos que en algún momento tenemos que quitar esa rivalidad para conseguir un logro y hoy esta noche se hizo, vieron que tomamos la rivalidad y le hicimos un lado no por eso quiero decir que se ha acabado, tanto un místico y un servidor siempre vamos a ser unos grandes rivales, pero esta noche creo que la paciencia nos ganó y lo supimos llevar y para aquí está el resultado Este tipo hoy se ha enfrentado dos generaciones, la generación del boom que son ustedes contra la nueva generación y parece que la generación del boom sigue tanto de que habla Yo creo que dos grandes, soberano, templario, acabo de decir algo muy cierto a ver yo creo que estamos más inventados, más experimentados, yo creo que hemos agarrado una madurez tan grande yo lo dije, hay que trabajar simplemente con la cabeza, yo creo que esta rivalidad hay que poner una pausa, pero acabo de decir a ver lo que no va a terminar, esto sigue hoy demostramos a estos dos jóvenes que vienen empujando fuerte, quién es la pareja más fuerte a vencer ahorita a pesar de que somos dos grandes rivales y yo creo que esta madurez que hemos agarrado hoy lo demostramos y creo que nosotros trabajamos a querer ser los mejores y la mejor pareja de parejas increíbles ese trabajo en equipo se refleja con este logro, pero pasan por tres tipos de escuela pasan por unos consagrados como son Atlantis y Último Guerrero, después por una rivalidad que está caliente como son Volador y Rocky Romero, hoy le ganan a estos nuevos ídolos que son templario y soberano Junior, ¿qué queda para ustedes de aquí en adelante? Bueno, ya lo mencionaste, ¿no? El ganarle a gente tan experimentada, tan grande, tan consolidada como un Atlantis y un Último Guerrero la juventud de hoy se desplotó que tienen grandes garras, tienen grandes hambre, conocimientos pero en algún momento hoy se demostró que la madurez que tiene tanto el místico como un servidor los tuvimos que llevar y esto es el resultado, que saquemos con la mano en alto no quito el dedo del renglón, son grandes luchadores, pero tiene que ser un luchador completo tanto madurez como fuerza, con experiencia, con todo y esta noche tanto un místico como un servidor lo demostramos Místico, ¿qué decirle a la afición? porque allá enfrente dicen que son el clásico joven que son el nuevo clásico de la lucha libre, pero la afición a ustedes los tiene como el clásico de clásicos y hoy el clásico grande se lleva el trofeo Creo que nosotros nos hemos ganado ese reconocimiento, nos hemos ganado ser una rival muy fuerte a pesar de tantos años hoy lo seguimos demostrando, a lo mejor sabemos que han pasado mucho tiempo pero a la gente le gusta este tipo de lucha que hacemos A ver, me y yo, hoy lo demostramos con esta madurez que nosotros trabajamos a ser profesionales, trabajamos a querer ser los mejores, trabajamos a ser los campeones y hoy lo logramos, yo creo que si ellos querían trabajar para lo que viene de ellos yo creo que fue muy su problema, pero hoy trabajamos a ser la mejor pareja y el logro aquí está, y esta rivalidad no termina y si la gente quiere ver este clásico, yo encanto de la vida enfrentarme un mano a mano contra Averno sea máscara contra el caballero Caballeros, los campeones del año pasado, Stuka y Atlantis Junior terminaron en duelo de apuestas y la gente ya quiere saber que nos va a dar el Consejo Mundial de Lucha Libre para el momento aniversario ustedes alzan la mano para esta lucha de apuestas en algún momento le agradezco, vuelvo a decirlo al Consejo Mundial de Lucha Libre que me haya abierto sus puertas pero aunque esté aquí, me reconozco que es un gran luchador y es el último boom de la lucha libre no porque sea una suerte, no se lo ha ganado a pulso y siempre habernos ha querido enfrentar a lo más grande entonces yo no quito el dedo del renglón, vengo por una máscara y la máscara es del príncipe de oro y plata está aquí presente, como caballero hoy ganamos porque tu hija muestra rivalidad en 5 minutos, en stand-by pero si es en algún momento un 90 aniversario, me encantaría pues puedo decirlo, si voy a perder, voy a perder por un grande pero si le voy a ganar, le voy a ganar a un grande Místico, ¿a qué sabe Juan? No, era lo mismo para ti, ¿cómo lo ves de esa manera del reto? Yo creo que siempre hemos alzado la mano y siempre he dicho que si tengo que enfrentarme a un luchador, yo creo que Averno es uno de los que va a poner la firma luego, luego sin pensarlo aquí, yo creo que he visto tanta rivalidad me enfrento a muchas que dicen, tu máscara no vale, que tu máscara no sirve y yo creo que Averno es un rival igual que yo, que nos gustan los grandes retos él lo acaba de decir, si le gana, le gana un grande pero yo también si le llevo a ganar, le voy a ganar un grande porque nunca ha perdido la cabellera y yo creo que será un magnífico 90 aniversario enfrentarnos a un duelo de máscara contra la cabellera pero hoy por hoy, demostramos que somos la mejor pareja a vencer ahorita actualmente Místico, ¿cómo sabe esta copa junto al lado de Averno? ya has tenido prácticamente todo el trofeo que has querido campeonato universal, campeonato que has tenido ahora esta copa por primera vez, campeón de esta copa de parejas increíbles pues aunque no crean, me siento a gusto, contento tener a mi máximo rival al lado mío y hacer el mejor trabajo arriba del ring demostrar el profesionalismo que tenemos la capacidad que tenemos nos conocemos como rivales y hoy como pareja nos hemos conocido bien y aquí está el resultado y a mí, en lo personal, me sabe a gloria ¿por qué? porque nos ha costado mucho trabajo ustedes lo acaban de decir hemos trabajado con varias generaciones y hoy les demostramos a esas generaciones tanto de muy fuertes como en un último guerrero atlántico y son consagrados a la nueva generación que viene empujando fuerte hoy les demostramos que la inteligencia pudo más que la fuerza Averno, ¿hay alguna posibilidad de que se vuelvan a unir usar el campeonato mundial de parejas? Bueno, ya es tiempo lo dirá pero también hoy demostramos que como luchadores somos de los mejores no somos los mejores pero estamos entre los mejores y si en algún momento algo para el 90 aniversario creo que ya levantamos la mano y nos lo estamos ganando pulso como ya lo dijo ustedes tanto Stuka como Atlantis terminaron ganando esta copa y se fueron la... si nosotros, este era el boleto para sacar un pase para jugarnos el 90 aniversario máscara contra Cabellera creo que aquí está el boleto no vuelvo a decirlo, ¿no? Místico es un gran luchador puede demostrarnos que podemos ser una gran pareja pero si tenemos que levantar la mano aquí lo estamos levantando para hacer ese 90 aniversario El amo y señor decía en la semana en el CMLL informa que le daría la mano a su rival precisamente nos gustaría a nosotros verlo ahora que ya se consagraron en este torneo que es ver parejas ese apretón de manos que quede para la posteridad frente a las cámaras Yo creo que aquí lo que habla es el público una arena totalmente vacilando tanto a Berno como a Místico fue algo maravilloso yo creo que hoy trabajamos al mil por ciento creo que la condición física ustedes la vieron a pesar de que nos enfrentamos a dos grandes jóvenes la condición física que tenemos tanto a Berno como yo yo creo que no quito el renglón si la gente nos quiere ver como pareja y si él quiere llegar a ser una gran pareja conmigo yo encantado de la vida y si quiero una rivalidad también estoy encantado de la vida porque él lleva años persiguiéndome por mi máscara yo tengo años persiguiendo también a Berno yo creo que para mí es algo maravilloso seguirme enfrentando a él o siendo una gran pareja y por qué no buscar el campeonato mundial de parejas si el señor me lo permite yo con todo gusto lo voy a hacer nada más que sé que Místico no es un luchador de muchas palabras si él dice sí se va a hacer así y le voy a dar la mano solo con esto que el día que se llegue se va a llegar a ese encuentro de máscara contra Berno yo sé que es un gran luchador y lo va a aceptar como a Berno y creo que los dos buscamos algo este es un pacto para que en algún momento se llegue a esa lucha gracias gracias gracias